Como Presidenta de la Comisión de RSE de la COE y con el compromiso que tenemos desde las organizaciones empresariales con la sostenibilidad y con nuestras empresas, desde la Comisión hemos lanzado hoy el proyecto destacando la sostenibilidad de las empresas españolas. Hemos realizado nuestra primera jornada en la Liga y os va a contar sus claves David Bauchali, Director de Sostenibilidad de la Liga. Más allá de lo que mucha gente tiene en consideración el concepto de sostenibilidad como un atributo que está aparejado a lo que son cuestiones medioambientales o cuestiones de sociedad dentro del entorno de la empresa, lo que hemos pretendido en el día de hoy con la jornada que hemos organizado en la Liga de la mano de la COE es dar a entender que la dimensión de la sostenibilidad es una dimensión puramente transversal en una organización que no atiende exclusivamente cuestiones de carácter medioambiental y cuestiones de carácter social, sino que la palanca del buen gobierno desde nuestra perspectiva, desde la experiencia del caso de la Liga, es el atributo que realmente te da el impulso necesario para poder consolidar, sustentar y crecer en un ámbito sostenible. Hemos tenido un dato del Pacto Mundial que nos ha dado datos del cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030 por parte de las empresas españolas y de todas las organizaciones y es que solo se han alcanzado hasta el momento y estamos a mitad de camino en el Ecuador hasta llegar al 2030 que solo se han cumplido un 15% de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual nosotros creemos que es muy importante la colaboración público-privada para poder conseguir en el 2030 que se hayan alcanzado casi casi un 100% de estos objetivos que es nuestra meta.